¿Qué es el congresista García Belaunde? Obviamente, si queremos congresistas experimentados o nuevos que ingresan en masa a cada periodo. Paulina Fachín, activista venezolana, muy conocida en nuestro país, nos acompaña esta noche. Hay mucho para hablar de Venezuela, pero vamos a comenzar con unos tuits que estamos viendo. Bueno, miren ustedes, último minuto, ¿cómo son las redes sociales? Martín Vizcarra aprobó el sueldo mínimo para venezolanos en 1.200 soles. Y ahí vemos cómo se está reproduciendo esto. Esto es apenas hace 4, 3, 2 horas, 39 minutos. Y así se crea el reguero de pólvora en las redes sociales, Paulina, que estamos viviendo. Yo no sé si es un brote de xenofobia el que ya podríamos calificar. No sé si esto tiene alguna explicación puntual. Ha habido algún par de hechos delincuenciales, los cuales se han asociado a delincuentes procedentes de Venezuela. ¿Encuentras tú algo más que pueda decirnos qué está pasando? ¿Te preocupa puntualmente? ¿Es grave lo que está ocurriendo? Enrique, buenas noches. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Y gracias por querer conversar de este tema. El tema de la xenofobia y del odio que hay en estos momentos, no solamente en redes sociales, sino en la calle, también obviamente nos preocupa porque ya hemos tenido casos que ya salen de las redes sociales y empiezan a haber violencia en la calle. Y cuando me refiero a haber violencia en la calle, me refiero a que tengo hermanas venezolanas que han sido objeto de violación solamente por el hecho de ser venezolanas. Estamos hablando de violación sexual. De violación sexual. Tenemos jóvenes que han sido amenazados con armas de fuego de muerte, diciéndole frases que ni siquiera quiero repetir, aún teniendo sus hijos en brazos. O sea, está habiendo una violencia. Que se reproduce sobre todo, tú dirías, en principio por redes sociales. Lo que nos parece que está ocurriendo. Porque es gente enterada, educada, me manda, cosas que uno dice, ¿cómo le pasa a ese caso? Pareciera que la repetición de las mentiras que estaba habiendo en redes, porque son mentiras, en las personas, en la realidad, en la calle, se la están creyendo. Entonces, para nosotros es importante estas oportunidades que tenemos para aclararlas. Y justamente tú mostrabas unos tweets donde decía que los venezolanos tenían un salario mínimo de 1.200 soles. Y eso es completamente falso. Hay unos datos que me parece que son oficiales, creo que son de la OIM. No sé si es la OIM o el Servicio de Migraciones aquí. La OIM, que es la Organización Mundial para las Migraciones. Para las Migraciones, soltó pues esta, o emitió, publicó estos datos hace algunas pocas semanas, que dice que en realidad el 46% de venezolanos en el país ganan entre 980 y 1.900 soles. 34% entre 659 y 984. Y el 11% de ahí para abajo. Exactamente. Que es, en fin, sencillamente están respondiendo a lo que es el mercado y a lo que esas oportunidades puede ofrecer. Y que en muchos casos, como ven, la necesidad del venezolano también le ofrecen salarios menores y que, dada la necesidad que tienen, justamente, toman estos trabajos, aunque el salario sea menos del salario mínimo. Estos, bueno, son aproximadamente 460 mil venezolanos que han ingresado. Bueno, la cifra... ¿Cuántos venezolanos hay en el Perú? Según Migraciones, dijo que 368 mil venezolanos, la cifra oficial. Nosotros sabemos que hay mucha más cantidad de venezolanos porque, digamos, esa es la cifra oficial que entra por los puntos de control migratorio. Pero sabemos que la frontera del Perú va a ser tan amplia, algunos venezolanos están ingresando, digamos, por fuera de esos puntos de control y no son censados, digamos, al entrar. El principal temor que expresan este tipo de campañas xenofóbicas y demás va por el lado del trabajo, ¿verdad? O sea, venezolanos le están quitando trabajo a los peruanos. Hay varios aspectos que quiero aprovechar de aclararlo. Algunos de los aspectos, y lo estamos viendo en pantalla, es que se está diciendo en redes sociales que los venezolanos tenemos CIS. El CIS para los extranjeros no es gratuito como si lo es para los peruanos. Y en el caso particular de los venezolanos, los venezolanos que tienen permiso temporal de permanencia, que son una gran mayoría, no pueden acceder al CIS. Solamente pueden acceder al CIS los venezolanos que tienen carnet de extranjería y pagando. Hay que pagar 39 soles mensuales. Eso es una primera aclaración. Segundo, los venezolanos no tienen salarios más elevados que los peruanos. Es lo contrario, al parecer. Al contrario, al parecer. Y según lo establecido en la ley, el salario mínimo vital en el Perú para todos los trabajadores es 930 soles. Y si vamos a que creo que el 85%, según estos mismos datos, trabaja en la informalidad, cabe pensar que evidentemente muchos reciben menos del salario mínimo. Claro. Anda también una cantidad de bolas circulando de que los venezolanos, encabezados por mí, estaríamos conformando un partido político. Cosa que es completamente ilegal porque nosotros los extranjeros no podemos hacer un partido político. Y eso te quería preguntar. ¿Esto puede tener algún acento político? ¿Puede venir de algún tipo de interés político? Porque se ha hablado incluso que hay una manipulación electoral, que se estarían escribiendo en masa para votar. Y esto puede ser aprovechado. Al cuarto punto donde iba. La RENIEC, justamente, que es el organismo del Estado peruano competente y que lleva la data, acaba de publicar justamente ayer cuántos extranjeros van a votar en estas elecciones de octubre de 2018. ¿Cuántos? 26 extranjeros, de los cuales uno es venezolano. Uno es venezolano. Ya no se puede inscribir más para empezar, para estas elecciones. Ya no se puede inscribir más. Y el que se pudo inscribir es este personaje, que habría que hacerle un reportaje. De verdad que habríamos que votarlo. ¿Cómo se ha escrito? ¿Es porque la ley se lo faculta? Tienes que tener dos años de residencia continua. Los extranjeros solamente pueden votar en elecciones municipales y de aquellos municipios que no tengan... Ya. Y es una persona. Entonces, bueno, va a ser un voto muy disputado, amigos. Va a ser un voto muy disputado el de ese venezolano. Sí. Entonces, te preguntaba, ¿hay algún acento político, alguna motivación en tonterías como esta, que ya no son tan tonterías? Nosotros creemos que sí hay una especie de motivación política, no solamente interna, sino externa. Nicolás Maduro y el régimen chavista venezolano vienen siguiendo el mismo libreto de Cuba. Y el libreto de Cuba fue malponer. En este caso, el régimen venezolano le interesa malponer a los venezolanos en los países en los cuales es recibido. Mortificar a los anfitriones. El Perú se ha convertido en un país receptor de venezolanos y de hijos de peruanos en muchísimos casos, que son su mayoría venezolanos, ¿no? Y nos ha abierto las puertas. Nosotros estamos sumamente agradecidos. Y se ha convertido en el primer defensor de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad del pueblo venezolano. Y ha formado el grupo de Lima y grupos importantes como Amigos de Venezuela, que piden, claman de una forma firme y contundente, democracia y libertad para el país. Obviamente, para los grupos internos, que también lo pueden ver en redes sociales, que inclusive me asocian a mí con el fugiaprismo, obviamente los venezolanos que caminan hoy por las calles del Perú, donde lo que se ve es desnutrición, donde se le ve la cara de desesperación de los venezolanos, que estamos huyendo de una crisis humanitaria y por eso es que nos encontramos en el Perú, somos el ejemplo caminante del fracaso del socialismo del siglo XXI. Muchas gracias, Polina. Nos hemos quedado sin hablar del atentado, pero bueno, era más importante, yo creo, referiéndonos a lo inmediato, ¿no? A este atentado, pues, de Nicolás Maduro, que en estos momentos él sigue presentando, pues, unas supuestas pruebas. Y volver, ¿no? Si somos otra vez, se supone, pues, un pueblo tan católico. Bueno, ahí están, ¿no? Para empezar, la misericordia y la empatía son valores que no se deberían perder. Gracias por estar con nosotros, Paulina, esta noche. Gracias, Enrique. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Caracas.